Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. No me importan las opiniones de la familia de Ander C. Lacan Savancy. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La actriz protagonista, Hand Ercel, se ha convertido recientemente en uno de los nombres que los medios y el público siguen con curiosidad. Ercel, que atrae especialmente la atención de los espectadores jóvenes, permanece en la agenda tanto en su actuación como en su vida personal. Sin embargo, hay un tema que está ocupando la agenda últimamente y es la noticia sobre la relación del famoso actor. La relación de Hand Ercel con el empresario Haakansabank mantiene muy ocupado al mundo de las revistas. Sin embargo, es obvio que esta relación no se limita al mundo de las revistas. Especialmente los pensamientos de la familia de Haakansabank sobre Hand Ercel han sido motivo de curiosidad. Según informes recientes de los medios, se afirma que la familia Sabank tiene varias preocupaciones sobre su relación con Hand Ercel. Para comprender los pensamientos de la familia de Haakansabank sobre Ercel, primero es necesario echar un vistazo a la historia y la situación social de la familia Sabank. La familia Sabank, una de las familias más arraigadas y respetadas de Turquía, ocupa una posición importante en el mundo empresarial. Por esta razón, se puede considerar bastante natural que la familia tenga ciertas expectativas e inquietudes sobre la persona que será elegida como miembro de una relación. Sin embargo, la creciente carrera y popularidad de Hand Ercel la posicionan no solo como actriz sino también como figura pública. Esto hace que le resulte más complicado afrontar las expectativas de la familia de Haakansabank. Es seguro que la propia carrera, imagen y lugar de Ercel en la sociedad afectarán la perspectiva que la familia Sabank tiene sobre él. El silencio de Hand Ercel sobre este tema y su declaración reflejada en los medios, los pensamientos de la familia de Haakansabank no me conciernen, muestran la sensibilidad del tema. Es posible que esta declaración se haya hecho para enfatizar la confianza en sí misma de Ercel y la solidez de su relación. Sin embargo, esta declaración también puede contener un mensaje contra las preocupaciones de la familia Sabank. La curiosidad del mundo de las revistas y del público en general sobre este tema continúa. La relación entre Hand Ercel y Haakansabank parece seguir siendo un tema muy seguido por el público. Sin embargo, como resultado, el futuro de esta relación y los pensamientos de la familia Sabank sobre Ercel son asuntos que sólo están dentro del conocimiento y la voluntad de las partes relevantes. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.